buenas noches buenas noches bienvenidos bienvenidas a todas las personas que vienen de tiktok voy a agradecer que dejen sus comentarios y vamos a comenzar a hacer el desarrollo de este tema cinco señales de que tu pareja no te ama después de que hablemos de estas cinco señales por favor déjenme sus preguntas y vamos a analizar uno a uno la primera señal de que tu pareja no te ama es que no tiene tiempo para estar contigo siempre hay una actividad más importante que estar contigo los amigos en la familia lo que tú quieras y tú dices porque no tiene tiempo para mí soy su pareja y tú tu pregunta es totalmente real como puede ser que tu pareja no tenga tiempo para ti pues la respuesta es porque no te ama no disfruta de pasar tiempo contigo pero pero porque está conmigo entonces eso lo vamos a ver al final pero si tu pareja tiene otras actividades antes que estar contigo sus actividades son más importantes que estar contigo nunca está disponible para acompañarte en nada esa persona no te ama la segunda señal de que no te ama es si esconde cosas miente o quizás te ha engañado o sea porque quien miente casi seguro esconde algo y obviamente te va a ser infiel alguien que te es infiel no es feliz contigo no te valora no te respeta y necesita meterse con otras personas esto es recontra obvio que quien te engaña no te ama pero se arrepintió dice que me ama y fue un error al final vamos a responder eso también solo te aseguro que quien te esconde cosas quien no es transparente en una relación quien no gana tu confianza es más quien rompe tu confianza en esa relación todo el tiempo y hace cosas que no te gustan no te ama la tercera cosa la tercera señal de que tu pareja no te ama es cuando no te da tu lugar significa que no ha formalizado contigo o sea para ti es tu pareja porque te estás acostando con él o con ella hace mucho tiempo pero esta persona no sube fotos contigo no te presenta a su familia no te presenta a sus amigos y muchas veces te dice que ni siquiera son pareja pero si se acuestan entonces cómo puede ser que tú estés con alguien que ves cuatro o cinco veces a la semana y que te niegan si esta persona no quiere formalizar contigo o te ofrece el famoso casi algo esa persona no te ama puede ser que le gustes mucho disfruta del sexo contigo o disfruta de tu compañía pero no te considera lo suficientemente importante para que sea su pareja no te ama la cuarta señal de que tu pareja no te ama esta es este muy dolorosa es cuando te rechaza sexualmente tu pareja no quiere que lo beses no quiere que tener relaciones contigo no quiere que le des demostraciones de cariño es que tu pareja no te desea ya no siente ya no hay química de esa persona contigo quizás a ti te sigue gustando pero él o ella no entonces cuando te rechaza es una muestra clarísima de que ya no te ama es probable que desee otra persona o que esté saliendo con alguien más no hay otra justificación que no te desea y si no te desea no te ama por eso te dije que es muy doloroso y es muy difícil de aceptar esto muchas personas dirán yo quiero revivar la chispa en la relación muy difícil muy difícil y la última señal de que tu pareja no te ama es que sólo está contigo por interés resulta que cuando tú das dinero cuando tú haces favores cuando tú le das lo que esa persona te pide es muy cariñoso o cariñosa contigo luego se pierde varios días y sólo vuelve cuando necesita algo se va y vuelve yo te preguntas por qué se va dijo que me ama y por supuesto que tiene que decirte que te ama para que tú sueltes el billete o hagas lo que esa persona necesita que hagas pero es una relación de intereses por más que te guste tú te estás cegando a esa realidad y por eso es este vídeo para ayudarte a entender de que quien está contigo por interés va a estar contigo mientras tú le des lo que busca el momento que se lo quitas se desaparece y esa es una muestra clara de que no te ama pero imagínate que alguien no tiene tiempo para ti te miente te esconde cosas no quiere formalizar no quiere sexo contigo y sólo está contigo por interés todas estas cosas son señales de que no te ama pero tiene una relación contigo o sea qué carajo le pasa esa persona cómo puede estar contigo si no te ama y es que todo esto tiene que ver con algo que tú ofreces en resumen es una relación de intereses no te ama pero te necesita de alguna forma y por eso sigue estando contigo mientras tú no aceptes esta dura realidad no te des cuenta de que esa persona te está utilizando y a veces te utilizan 20 30 años vas a seguir sufriendo quizás tú tienes dependencia emocional costumbre por esa relación y ves una fantasía y aquí va lo que siempre cuento no sé si alguna vez fuiste al cine o viste una película una muy buena película nada un drama una película de terror y cuando termina la película tú quedas impresionado o qué película tiene sentimientos gracias a esa película tristeza y horas alegría miedo eso es porque esa película estaba muy pero muy bien producida pero la verdad es que habían unos actores habían luces cámaras todo fue mentira todo fue mentira fue una actuación quizás tu relación es una película y esa película ya se acabó hace mucho tiempo y tú sigues viviendo fantaseando lo que creías que ibas a recibir o lo que te prometieron te creíste la actuación pero era una mentira yo te pregunto cuánto tiempo más vas a estar con esa mentira al lado de alguien que no te ama y ahora sí vamos a comenzar a responder los comentarios bienvenidos bienvenidas cuéntenme si vienen de tiktok un comentario vengo de tiktok y muchas gracias a las personas que siempre me apoyan mi pareja me mintió el día uno comenzó mal y yo se lo reproché toda la relación lo último que hizo fue me cortó el teléfono no me atendía ni ahí sospeché que hablaba con otra nunca lo vi pero lo dejé que bueno querida sol y utilicemos el ejemplo de sol se llama banderas rojas comienzas a salir con alguien y te das cuenta que esa persona tiene secretos que miente esconde cosas ahí tienes que dejarlo ahí reclamar no sirve preguntar por qué me engañaste por qué chateas con tu ex no te va a decir la verdad chateo con mi ex porque me gusta mi ex porque amo a mi ex y no le he superado y te estoy utilizando a ti para tratar de superar a mi ex imaginas que alguien te dijera eso no o sea yo chateo con mi ex porque ella me escribe pero sólo somos amigos no me interesa nada con ella deja de preguntar cosas obvias porque me engañaste porque te acostaste con esa mujer no sé por qué lo hice estoy enfermo la verdad me acosté con esa mujer porque me gusta la deseaba quería tener sexo con ella y estoy yo no te tengo ganas estaba aburrido de acostarme contigo necesitaba otra mujer te imaginas que alguien te dijera la verdad deja de buscar respuestas lo obvio mi querido amigo amiga mi pareja no le gusta presumir porque dice que la relación son privadas y no hay que estar divulgando la misma que piensa querido amigo yo ya te di el consejo no te puedo decir qué pienso qué piensas tú de alguien que esconde tu relación dime tú qué piensas de tu novia que no quiere que sepa no importa lo que ella diga porque lo que ella diga no es una verdad absoluta me imagino que tú tienes el criterio para analizar por qué me esconde si todos entendieran las señales de la vida lo que es amor no duele es correcto es que el amor es bonito y puede ser que una persona se enamore de ti y con el tiempo cambie y deje de amarte deje creerte y te deja o te lastime esa es una realidad no no hay una fórmula mágica para que alguien se quede contigo toda la vida es por eso que siempre aconsejo sé feliz en tus relaciones ama intensamente pero si te hacen daño te apartas año y medio de relación y no conozco a su familia dice que no es tiempo me crea mucha ansiedad querida verónica este vídeo es para ti yo te pregunto qué piensas hacer o sea tu ansiedad es la muestra de tu desesperación de que tú quieres que eso se formalice te doy un consejo de este consejo lo de en tiktok en lugar de pedirle por favor formalicemos por favor formalicemos tú deberías de darle una amenaza en realidad y es algo importante espero que puedes hacerlo y sentarte decirle mira me di cuenta que pasa el tiempo tú no quieres formalizar conmigo entonces creo que tenemos que terminar y escúchame bien si él te ama te dirá no quiero terminar por favor entonces formalizamos y subes una foto conmigo así súper ridículo súper exigente para presionarle si él acepta quiere decir que te ama esto es blanco o negro y si él dice no no lo voy a hacer ya sabes qué pasa mi querida amiga ya sabes cuál es la respuesta te quedas con quien no te ama reclamando sufriendo ansiedad o qué vas a hacer me has ayudado tanto con tu viejo hermano gracias pere dania dice si todos entendieran aurora gabriel pero dejan a la esposa y luego le gustas cuando le das el divorcio según yo no le gustaba y rogando querida aurora no te metas con hombres que están casados no chatees con hombres casados y evita tener relaciones con hombres que se están divorciando te van a lastimar mi querida amiga utiliza la lógica yo tuve como él dice mayra porque no tengo valor de engañarlo como él lo hace conmigo querida mayra porque tienes que engañarlo me parece absurdo lo que tú quieres hacer porque no tienes el valor de dejarlo cuando sabes que no te ama esa es la pregunta espero que me respondas acaso engañándolo vas a salvar tu relación acaso acostándote con otro hombre todo va a ser hermoso acaso acostándote con otro hombre él te va a amar y va a dejar de engañarte es cobarde tu decisión mi querida mayra tú quieres vengarte porque él te engaña pero él no te ama y tú estás obsesionada con él típico perdón que lo diga típico de la mujer quiere vengarse de una infidelidad con la infidelidad déjalo mi querida amiga déjalo quírete tú porque estás con un hombre infiel perdón que te lo diga así tan agresivo porque sabían tiene otro pasajero dice perdón voy a responder aquí porque la chica que estoy conociendo a veces no me responde y está en línea pero parece interesada me dijo que sólo amigos querido papel te dijo sólo amigos pero parece interés te dijo sólo amigos sólo amigos significa no quiero nada contigo sólo amigos y si está conectada está chateando con alguien con quien quizás si le interesa tener una relación querido papel tienes que utilizar la lógica para entender que el comportamiento de las personas por ejemplo si alguien te mira así qué significa tú te das cuenta que está enojado contigo que está amenazando cuando alguien te dice sólo amigos qué significa sólo amigos está tan fácil de entender sólo amigos no quiero nada contigo no me gustas perdón mi querido amigo pero tienes que utilizar la lógica bendiciones rosario que gustó la hora quienes vienen de tick tock dejen su comentario saludos para los de tick tock porque me encanta que vienen y me apoyan yo fui la esposa 23 y nunca he andado con casados no me expliqué a ella querida aurora cuánto lo siento voy a ver qué razón tienes dice miriam le di el divorcio yo soy la ex porque joden querida aurora los ex joden y los ex siempre vuelven porque las puertas están abiertas te invito a que te descargues este libro que se llama contacto cero vas a encontrar la paz mi querida amiga en la descripción de este vídeo están los enlaces para mis libros en amazon y también lo pongo a veces aquí en una tarjetita mi querida amiga vas a encontrar la paz cuando tú bloquees ese hombre para siempre pero para siempre de los para siempre vengo de texto con la dania hola mayra sandra de tick tock dice aquí perdón rafael conocí a alguien por seis años iba a viena pero he llegado a un punto de dejarlo lastimosamente dispara no me enseñaron a valorarme en eso de lo que estoy trabajando qué bueno que digo rafael que estés trabajando en eso querida mariana él dijo que con 46 años no quería tener un hijo yo pienso igual que él mi querida mariana yo no quiero tener hijos tengo 44 años ya tuve una hija tiene 15 años y no quisiera tener un hijo ahorita es absurdo tener hijos tan viejo pero ese es tu sueño entonces ese es tu sueño busca un hombre que cumpla tu sueño si él no quiere tener hijos tienes que respetar y si tú no estás conforme con eso déjalo a mí me prometía mucho y me dijo que no tenía tiempo porque tenía licencia dentista y unos trabajos me tomó el pelo así es quería rosario perdón voy a volver a repetir las señales de que no te ama y lo voy a decir muy rápido la primera señal es que no tiene tiempo para ti cualquier actividad es más importante que estar contigo porque porque no te ama la segunda señal es que esconde cosas tiene secretos y es muy probable que te esté engañando porque porque no te valora y porque no te ama la tercer señal es que no te da tu lugar no ha formalizado la relación te ofrece ser casi algo se acuesta contigo pero en el fondo no es tu pareja porque porque no te ama no te considera la persona tan importante que merezca ser su novio o su novia la cuarta evita muestras de cariño o besos o no quiere tener relaciones sexuales si se acabó el deseo no te ama y esta es la más dolorosa porque el rechazo duele mucho pero tienes que entender que no te desea y eso significa que no te ama y la quinta es que sólo está contigo por interés mientras tú le des lo que él o ella te piden para estar contigo el momento que se lo quites se les acaba el amor porque porque no te aman y te están utilizando perdón amigos como siempre enfermísimo de reflujo en plena ruptura empleo contacto cero sin trabajo veces se le carga a uno la mano me siento muy triste querida asmi o querido asmi busca compañía para no estar solo ese es mi consejo o la norma viene de tick tock molina mi ex pareja me puso orden de restricción porque le reclamé que ella le gustan las mujeres hoy contacto cero y miraba mucho la mujer y le miraba de una forma diferente que bueno querido molino marco que dejaste esa mujer que por ahí es bisexual déjala si no te hace feliz o te va a engañar con hombre como eres lo mismo y tengo una pregunta estoy siendo bien en no dejar a mi esposo a pesar que me engaña querida mayra no sé a ver respóndale por favor a mi amiga mayra ella dice que no quiere dejar a su esposo porque la engaña a pesar de que le engaña o sea en que en qué lógica estaría bien quedarse con alguien infiel no entiendo mi querida mayra tu pregunta por qué te quedas con el cobardía de soledad te mantiene que pasa mi querida mayra josefina mata hola gabriel yo te sigo en tiktok y aquí no sabes cómo me gusta escucharte ver cómo nos haces ver las cosas del amor gracias gracias querida josefina por el apoyo como pueden tener relaciones si no te aman por eso mismo ahora acabo de dar cinco señales de que tu pareja no te ama pero esas cinco señales pueden ser manipulables de acuerdo al interés por ejemplo al inicio de la relación puede ser que te daba mucho tiempo salía contigo todo el tiempo era amoroso amorosa claro te estaba ilusionando y estaba haciendo trabajando en tu dependencia emocional tampoco te mentía solo salía contigo te mostraba subía fotos o sea te daba tu lugar es más te dijo que era su novia indudablemente quiso formalizar contigo para que tú te ilusiones y te dijo la primera semana quiero que seas mi novia te amo te adoro la mujer más hermosa entonces estas cosas pueden ser manipulables te hacía el amor apasionadamente se puede fingir para tener relaciones sexuales nos cuesta más a los hombres pero si un hombre se toma viagra te puede dar una noche de pasión cuál era su propósito enamorarte hacerte ilusionar para luego conseguir estamos hablando de que todas estas señales de alguien que no te ama y sigue contigo es porque necesita algo de ti y la última la de estar contigo por interés pues esa es la peor porque en realidad de eso se trata de estas señales porque alguien que no te ama está contigo por interés el mejor de todos no dice lo que la gente quiere escuchar gracias por el apoyo mi novia pretende estar soltera y tener muchos amigos hombre pero cuando otro vato le tira la onda le dice que tiene novio querida a mí querido de ranger men siempre las preguntas por acá porque estás con esa chica tienes que querido amigo estás viendo el contenido erróneo busca el tema por favor te aconsejo que busques al tema si necesitas que te traten mi compa salga de ahí quiera sé quisiera dejarlo por mis niñas no lo hago querida mayra ese es un pretexto que tiene que ver las niñas con él no quiero que sufran sin su papá falso mi querida amiga más sufren ver a una mamá derrotada a una mamá sin amor propio una mamá que aguanta que le engañen y esas niñas saben que su mamá no se quiere que su mamá no tiene amor propio entonces tú le estás enseñando una lección pésima a tus hijas ahora tú puedes demandarlo por pensiones visitas y hacer tu vida y crear a tus hijas va a ser más difícil por supuesto que va a ser más difícil pero es lo correcto quedarse con alguien con el pretexto de los hijos lo siento mi querida mayra estás buscando un pretexto hola silvia mi novio vive conmigo y quiere separarse de mí y no quiero eso me pidió varias veces que me vaya de su casa y yo no tengo esa fuerza y no sé cómo alejarme de él porque aún lo amo querida fukikimora que incómodo para tu novio pobrecito tu novio perdón que te lo diga porque él no quiere estar contigo y resulta que tú no te sales de su casa o sea que él tiene a una mujer a la fuerza y tú lo estás obligando a que viva contigo porque él no quiere estar contigo y tú no tienes la fuerza no se trata de fuerza se trata de respeto porque él no quiere estar contigo tú lo estás obligando a que viva me imagino que debe sufrir mucho él y debe estar muy enojado molesto y va a terminar muy mal esa relación quiere te mi querida amiga él no quiere estar contigo no se trata de fuerza no quiere estar contigo no sé cómo entiendes que cómo crees que funciona el amor porque el amor no es a tú no quieres estar conmigo yo si quiero así que no te dejo no es no me importa que tú no quieras estar conmigo yo si quiero estar contigo y vamos a seguir juntos mientras yo siquiera eso no funciona así el amor de dos personas cuando uno de los dos ya no quiere estar tú dices ok no preguntas porque dime qué puedo hacer por favor no me dejes te amo eso es miserable y causas provocas más rechazo todavía cuando insistes cuando sufres o cuando te quedas en su casa del pobre tipo que ya no quiere estar contigo perdón que te lo diga perdón alan dice cómo puedo saber ella me bloquea me desbloquea ni por mis hijos lo hace sólo cuando quiere plata me desbloquea y me vuelve a bloquear y me anda mandar un foto que está con otra persona cómo puedo hacer para sacarla de mi cabeza querido alan querido alan te pregunto algo tú eres hombre cuántos años tienes quizás necesitas un consejo de un amigo y te voy a decir pórtate como un hombre un hombre no anda compartiendo su mujer un hombre no anda mendigando amor preocúpate por tus hijos por tu trabajo porque esa mujer se la está comiendo otro y en esta cultura machista que a mí me encanta que yo soy machista también pero machista sin lastimar a una mujer cuando alguien te engaña cuando una mujer se mete con otro hombre está muerta no quiero verla no me es absurdo pero esa debería ser la actitud de todas las personas sea hombre o mujer te engañan y esa persona está muerta para ti ya no existe pero tú andas averiguando escribiéndole rogando le viene te saca plata se acuesta con otro y tú donde está tu dignidad a mi hermano todo está tu dignidad tengo una relación con alguien que vive en londres yo vivo en colombia como hago para llevar mi relación así ambos somos personas centradas maduras dame un consejo para tener querida mary si tú quieres llevar una relación a distancia mi consejo es el siguiente haz que eso se vuelva real rápido vete a vivir a londres que él venga a vivir a colombia se casan y están juntos si no hay planes de eso estás perdiendo el tiempo tú te conformas con hola buen día buenas tardes buenas noches te amo te quiero que tengas un lindo día relaciones distancia tienen que ser rápido que eso se vuelva algo real si no es una pérdida de tiempo a los hombres les gustan las femen fatales esos libros funcionan querida dania es absurdo el libro de que dice los hombres jamás a las mujeres cabronas porque las mujeres aman a los hombres cabrones también es absurdo hay una realidad que a la gente le gusta a las personas difíciles eso es otra cosa ahora esos consejos que dicen trátalo mal no le des lo que él pide que estupidez estamos hablando de amor no estamos hablando de manipulación si tú quieres manipular a alguien pues trátalo mal ahí se enamoré de ti el pobrecito si no tiene autoestima Quise salir y conocer un tipo me gustó la pase bien fue tierno y ahora ni me da los buenos días como hago para ser asertiva en estar con un hombre querida priscila te acostaste en la primera cita con él respondeme estuvo una relación tóxica con el cita me descartó tan brutal con mi hija y ni un saludo para mi hija bueno quería dones que bueno que no estás con necesitas me alegro por ti mayra vázquez estás bello gabi saludos muchas gracias mi querida amiga siempre no más que aquí me quemaron unas cositas y estoy con unos puntos como como carachas josefina a mí cuando me dijo es que dame tiempo después de 20 años de matrimonio le abrir la puerta y le dije tómate de eso me gusta josefina me gusta leer comentarios de personas que en algún momento tienen amor propio tienen dignidad no puede ser que vivas una vida soportando humillaciones pero estábamos de seis meses separados y la verdad tengo muchas mujeres hermosas en serio y es refea doctor y muero por ella bueno querido alán que tenga 100 mujeres no sirve nada si estás obsesionado con una mujer querido alán te invito a que tomes una sesión de coaching conmigo no es que te quiera vender mis servicios pero me gusta ayudar a las personas y cobro por ello si quieres saber más sobre mis sesiones de coaching aquí en el primer comentario de este vídeo en la cajita de comentarios voy a dejar mi enlace a mi whatsapp y también puedes encontrarlo en la descripción del vídeo dice infoterapias te lleva a mi whatsapp si quieres invertir un poco en sanarte y sacar a esa mujer de tu cabeza te invito a que tomes una sesión de coaching conmigo razones por las que los ex te estaltean pero no te hablan querido de ver por curiosidad porque le apareces en sus estados y porque no te ha bloqueado obviamente le apareces puede ser que lo vea o puede ser que lo pase y a ti te sale como que lo vio pero no lo vio te digo una cosa le importas un carajo a tu ex pero por qué mira tus estados por lo que te dije si no te habla no te busca no quiere nada contigo pero mira tus estados pone lógica y si quisiera algo contigo te lo diría no ve pero mira tus estados no quiere nada contigo no quiere volver contigo no quiere nada contigo es cierto que si te cuenta en la primera noche eso te define querida dania tiene mucho que ver con el tipo de hombre que sale si voy a decir algo que no le van a gustar a las mujeres un hombre de valor no le gusta acostarse con una mujer en la primera cita en serio o sea se desilusiona de esa mujer lo he hablado con varios hombres de diferentes edades esto tú qué opinas si sales con una mujer te acuestas en la primera cita uy o sea si si me acosté con ella en la primera cita significa que cualquiera se coge esa mujer no se ofendan mis queridas amigas con un consejo sincero pero un hombre de valor piensa así porque porque él valora también a las mujeres una mujer que no se entrega a cualquier hombre una mujer difícil una mujer inteligente las mismas mujeres que enseñan trucos de manipulación te dicen no te acuestes con él en la primera cita o sea las mujeres te lo enseñan ahora un tipo que no tiene muchas mujeres que no tiene experiencias relaciones sexuales que no tiene oportunidades en la vida se acuesta contigo en la primera cita y se queda contigo y se casa bueno bien bien por ti pero ese tipo no era un tipo de alto valor no era un tipo inteligente no era un tipo cotizado seamos realistas un hombre de alto valor no va a disfrutar que se acueste que te acueste con él en la primera cita entonces cuando tú te acuestas la primera cita con alguien que crees que lo vas a enamorar entregando tu cuerpo a veces haces que te utilicen que se desilusionen de ti y siempre sales perdiendo haz un grupo por whatsapp no querida sandra no no tengo tiempo para grupo de whatsapp ni para responder whatsapp solo doy sesiones de coaching hola me mandas un saludo hola camila villegas ¿cómo estás Priscila? así lo hice viste querida Priscila puede haber pasado una de las dos cosas o él se desilusionó de eso fue muy rápido o simplemente no le gustaste y aquí va el otro truco por ejemplo si ese hombre se acuesta contigo y como no tenía una conexión simplemente le gustabas no disfrutó mucho del sexo entonces dijo no vale la pena ya estuve con ella ya para qué la voy a buscar y se aleja pero qué hubiera pasado si él te conocía si sabía la buena persona que tú eres si compartía más tiempo contigo y la pasaban bien y él comenzaba a ilusionarse contigo cuando tenía relaciones sexuales el pacto se sellaba y quizás a él le iba a gustar mucho más tener relaciones sexuales con alguien quien tiene una conexión mental que con una persona desconocida hola mi novio entró a trabajar donde yo estoy y me han dicho compañeras que lo vieron con otra él lo niega solo dice que no haga caso de lo que hablan y confía en él no sé qué hacer querida Erika todo lo que te digan las demás personas 100% real ya sabes que te está engañando ¿qué vas a hacer? ¿necesitas verlo con tus ojos? te aseguro que es verdad ¿ya para qué? dice chisme Elmo saludos 400 personas en el en vivo muchas gracias voy a repetir el tema de hoy el tema de hoy para las personas que se conectan recién es 5 señales de que tu pareja no te ama la primera es que no tiene tiempo para ti cualquier otra actividad es más importante que estar contigo o sea como puede ser que tu pareja no tenga tiempo para ti pero sí para otras cosas no te acompaña en nada definitivamente no te apoya en nada y no tiene tiempo para ti no te ama la segunda señal es que tiene secretos esconde cosas quizás ya te ha engañado tú no confías en tu pareja y él o ella no transmite en esa confianza en esa relación porque no te ama y no le importas la tercera es que no te da tu lugar la tercera señal es que no ha formalizado contigo quizás te ofrece ser casi algo tienes sexo casual contigo y vas mucho tiempo en esa relación perdón pero no formaliza contigo porque considera que tú no eres lo suficientemente importante para ser su pareja no te ama aunque diga que te ame la cuarta es evita demostraciones de cariño de tu parte besos, abrazos no quiere tener relaciones sexuales contigo esta es muy dolorosa no te desea lo cual significa que ya no te ama quizás en el pasado sí pero ahora ya no te ama porque está contigo ahorita lo vamos a ver pero no te ama y la quinta la última es cuando solo está contigo mientras tú das algo tiempo, cariño, dinero, sexo mientras tú brindes eso que busca esa persona él está contigo en el momento que tú se lo quitas se aleja y luego vuelve y tú sabes que esa persona está contigo por intereses y es que en resumen la persona que no te ama está contigo por intereses porque no tiene lógica que alguien que no te ama siga estando contigo algunas de estas señales son manipulables algunas de estas señales pueden ser que tu pareja hace lo contrario te da mucho tiempo al inicio de la relación no te esconde nada te farsantea en redes sociales dice que tú eres su novio o su novia hace el amor apasionadamente no te pide cosas pero eso es al inicio hasta que tú ganes dependencia emocional luego encontrarás a la verdadera persona Dania Ortiz para aprender todo eso nos enseñas tuviste que tocar fondo mi querida Dania yo siempre cuento algo que la gente no me cree salí con muchas mujeres tuve muchos fracasos y tuve muchas relaciones cortas y largas y digo relaciones cortas relaciones de 2-3 semanas cualquiera dirá pero eso es muy poco tiempo no no yo en 2-3 semanas siempre tengo relaciones intensas y me han lastimado muchas veces y he lastimado muchas veces entonces entiendo he estado en ambas posiciones he sido infiel me han sido infiel he sido celoso me han sido me han controlado me ha tocado una pareja celosa o sea he tenido relaciones tóxicas gracias a lo que viví puedo hablar de lo que estoy enseñar es lo que estoy hablando además que me dedico a dar sesiones de coaching hace 5-6 años ya y gracias a eso he aprendido mucho también ¿cómo hace para una persona que te hizo estafa emocional solo jugó con los sentimientos? querida estrella si alguien te lastimó te mintió o te hizo daño el mejor el mejor castigo para esa persona escúchame bien es dejarlo yo sé que la gente no entiende esto pero ¿cómo va a ser un castigo dejarlo? si el castigo lo aplicas tú para que tú te sientas bien tú me fallaste me perdiste y desapareces de la vida de esa persona si sufre no sufre si te extraña no extraña a ti ¿qué te importa? tú no vas a ser feliz con que sufra es absurdo esto de castigar a alguien es una forma de buscar algo más en esa relación tú quisieras que sufra para que vuelva a pedirte perdón quisieras pero no lo vas a encontrar confórmate con dejar a esa persona apartarte de esa persona y encontrar tu paz ahora sí me voy despidiendo muchas gracias por el apoyo espero que les haya gustado este video y no se olviden dejar un comentario pero en el video no aquí en este chat más abajito el video para que este video llegue a más personas y también si te gustó este video quizás conoces a alguien que no sabe identificar si su pareja la ama entonces en este video tienes la respuesta demuestra pasa comparte este video dile este video es para ti señales de que tu pareja no te ama las personas que conde cosas se lo dice a Dios para siempre correcto los mentirosos correctos gracias Josefina Matla muchas bendiciones muchas gracias por el apoyo y nos vemos el lunes les hago un spoiler estoy viajando de aquí a dos semanas y voy a hacer lo siguiente voy a subir toda una semana la semana del contacto cero lunes día 1 martes día 2 así 5 días de contacto cero sacados de mi libro esto es una publicidad para mi libro directamente y esto es ayuda para todas las personas que están pasando una ruptura o que quieren alejarse de alguien ahora sí me despido bendiciones buenas noches y que tengan un lindo fin de semana hasta la próxima Gracias por ver el video.